Toda una joyita este señor Cristian, un gran personaje de la mafia paraguaya, Erwin Solalinde, 24 años de sentencia, un grosso tendal antecedente, sin embargo la jueza itapuense Laura Benítez le otorga alegremente prisión domiciliaria, donde lo otorga en Itapúa. Pero en simultáneo la jueza Lumina González, que era donde se erradicó la causa, le da arresto domiciliario también, ese mismo día. Qué rapidez, qué agilidad por parte de la justicia, pero le dan en Villa Elisa. Entonces, ¿qué pasa? Aquí en Itapúa no está, del Cerezo, sale para Villa Elisa supuestamente, pero al parecer nunca llega, porque se van los efectivos de la comisaría jurisdiccional a investigar esta situación y resulta ser que este personaje no está. Pero nos va a dar muchos más detalles el comisario Federico Zamudio, de la comisaría jurisdiccional. ¿Qué tal comisario? ¿Cómo está? Gracias por atendernos. Excelente, muy buenos días para usted, su amable audiencia y su equipo de trabajo. Estamos atentos para tratar de evacuar sus inquietudes o sus preguntas en este caso, señor. Adelante. El comisario de Itapúa, una jueza que hoy está suspendida por la Corte de Suprema Justicia, dio arresto domiciliario a un poderoso capo narco muy conocido de la zona, Erwin Solaninde. Supuestamente debería guardar arresto domiciliario, 24 años de sentencia, 4 años estuvo adentro, ya le dieron domiciliaria y cargaron sobre la comisaría jurisdiccional el hecho de verificar que él esté cumpliendo ese arresto domiciliario, ¿verdad? ¿A ustedes les llegó alguna notificación? ¿Están al tanto de esto? ¿Fueron a verificar cómo está esa situación, comisario? Excelente. Nosotros recibimos el día de ayer en horas de la mañana, temprana hora, un oficio número 201 de fecha 18 de junio 2024 de la Autuaria Judicial del Juzgado de Ejecución Penal, segundo turno de la Secretaría número 4 los autocaratulados Erwin, Jorge Solaninde, Krause y otros sobre hecho punible contra la ley 1881-02 que modifica la ley 1.340, expediente número 2.016-3380 A fin de comunicar que este juzgado ha ordenado la captura y detención del condenado mencionado más arriba domiciliado en el barrio Villa Bonita de la ciudad de Villa Elisa específicamente sobre la calle Luque, casi calle Quinde entonces en el número 1 dice revocar la prisión misiliaria del citado sujeto en este caso por ejemplo es Erwin Jorge Solaninde segundo ordenar el traslado del condenado sobrenombre Apodo Coqui nacido en Nueva Italia en el año 1977 fija también su domicilio en el lugar ordenar la captura y detención del mismo en todo momento del territorio paraguayo a fin de que pase a guardar reclusión en Centro de Rehabilitación Social de Itapúa Cerezo en este caso me llamó la atención y le pregunté a mi ayudante pues yo no tuve conocimiento referente a prisión domiciliaria de este sujeto que haya pasado por la comisaría y que tengamos algún oficio judicial entonces verificamos todos hicimos una movilización no encontramos entonces me comunicó me comuniqué con la persona si envió legalmente esa esa orden o el oficio a la comisaría porque porque no tenemos ningún registro tampoco no se ha presentado en ningún momento este esta persona por la comisaría acompañado por un personal o guardia penitenciario para que nosotros podamos trasladar hasta el lugar donde fija para su residencia entonces no me supo explicar pero la fecha fue del día de ayer este oficio número 201 entonces le convoqué a su jefe con personales suficientes en el lugar donde logró hablar con una persona de sexo más femenina que manifiesta ser pareja de este señor la misma manifestó de que Ronald o sea que Erwin porque eso la linda no se encuentra en esos momentos que se fue para su y atención médica en algún centro asistencial como que él guarda reclusión o sea que arresto domiciliario donde fija le preguntamos a la señora si tiene alguna orden judicial para que él pueda abandonar sin comunicar a la policía a su domicilio donde manifiesta que tiene y que primero va a hablar con su abogado para que presente entonces ahí ya hay una confusión no se encuentra en el lugar pero cuando uno tiene algo que hacer tiene que ser todo bajo vía judicial y la policía tiene que tener conocimiento para que le pueda acompañar entonces comunicamos nosotros referente al al cumplimiento del oficio vía informe nuevamente al juzgado también yo comuniqué todo en su momento a los superiores y se hizo el trabajo no se logró ubicar a dicha persona bueno no apareció entonces en hora de la tarde ya nosotros recibimos una orden de allanamiento de dicho domicilio que según el oficio número o sea en este caso nosotros recibimos una orden de allanamiento y entonces yo como que a personal de asesoría de nosotros que tenemos en la dirección de policía para que venga a verificar bien y para que podamos cumplir dicha orden judicial del mismo jugado segundo turno de la secretaría número 4 de la ciudad de encarnación firmado por la autoría judicial abogada Rocío Campuzano y jugado de ejecución abogada Laura Benítez Núñez a fin de proceder en dicho allanamiento en caso de que se le ubique la captura y detención del mismo y para que sea trasladado nuevamente a su lugar de origen que en este caso al centro de reclusión de la rehabilitación social de Itacuá Cerezo no logramos ubicar a nadie en la casa entonces verificamos los portones y el portón de acceso principal por donde entran los vehículos verificamos y estaba cerrado el portón de acceso pero no candadeado no bajo llave entonces removimos el lugar ingresaron ingresamos en el lugar verdad todo documentado bajo filmación foto entramos al lugar no le ubicamos a nadie entonces salimos nuevamente estábamos labrando nuestro acta de procedimiento aparece dos personas en el lugar donde manifiesta una de ellas que es la inquilina que vive hacia el fondo de dicha casa y otra persona de acceso masculino también que manifiesta ser la hermana de la concubina de Erwin Jorge Solalinde entonces le identificamos a ellos ellos se portaron bastante bien hicimos todo el procedimiento firmaron ellos el acta de procedimiento todo fue con total normalidad y la que ella manifestó es que no se encontraba nadie en el lugar y que nos sabe poco nada la persona que nosotros le preguntamos si reside en ese lugar eso fue lo manifestado posteriormente le comunicamos nuevamente vía informe a dicho juzgado como corresponde comisario o sea que en poca palabra el 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 buscado no vivía en el lugar y ahora se encuentra prófugo no sabía decirle no sabía no me costa por eso le manifesté que nunca nosotros recibimos una orden judicial de que él esta persona mencionada va a residir en dicho domicilio nunca se apersonó en la comisaría a mí no me costa tampoco a los personales no obra en nuestro archivo en nuestro libro de novedades yo mandé verificar todo porque tenemos bastante personas con prisión domiciliaria este año nomás luego tenemos 13 personas que consiguieron su prisión domiciliaria entonces y del año pasado tampoco no figura verificamos todo tratamos de ver en el libro de novedades porque generalmente nosotros le recibimos a esta persona y tiene que ser acompañado por personal policial o directamente se le traslada generalmente desde del centro asistencial hasta la comisaría acompañado por los guardias penitenciarios y nosotros nos documentamos cumplimos esa orden comunicamos nuevamente al juzgado de origen para dar cumplimiento a dicha orden judicial también comunicamos todos a los superiores cuando se hace los trabajos tenemos todo archivado pero de este caso no no me consta en los registros que tenemos en la comisaría claro ahí ya hay una gran irregularidad por parte del del sistema quien quien era el responsable entonces de comunicar a la comisaría la gente del de servicio penitenciario o el poder judicial no sabría decirle señor yo ya nosotros tenemos que recibir esa orden judicial se tiene que presentar la persona le trasladamos hasta donde va a fijar su domicilio labramos un alta generalmente se tiene que labrar alta eso sí o sí de todos los procedimientos que realizamos tenemos que labrar alta ese alta se transcribe y se comunica así como corresponde y se archiva todo después la copia de recibo ya sea en la dirección de policía en el juzgado o en todas partes tiene que haber una constancia en la comisaría de los autuados ya y pero habitualmente habitualmente quienes se se dedican a notificar a la comisaría cuando usted recibe una orden de arresto domiciliario quienes suelen traer esa orden a la comisaría se encarga de traer la gente de las distintas de los distintos cárceles de los distintos centros de reclusión o traen la gente del poder judicial del juzgado y generalmente tiene que ser cuando se va a cumplir arresto domiciliario tiene que ser acompañado por personal policial o por guardia penitenciario quienes le trasladan directamente hasta la comisaría o si fueron trasladados a una comisaría que no le pertenece a su prisión ellos reciben y posterior trasladan hasta la unidad donde fija su domicilio para guardar su arresto domiciliario pero todo tiene que ser acompañado por persona trasladado hasta la comisaría jurisdiccional después la comisaría jurisdiccional se encarga de trasladar el vehículo patrullera de la policía nacional para dar cumplimiento se hacen los documentos necesarios alta de procedimiento foto video corto así para tener registrado que se cumplió dicha orden posterior nosotros necesitamos hacemos controles aleatorios cualquier hora del día y de la noche algunos tienen prisión domiciliaria pero generalmente de noche tiene permiso de día para ir a trabajar y después de tal hora tal hora tiene que llegar ya a su domicilio entonces el personal tiene conocimiento tiene registrado donde tiene que verificar la 24 hora cualquier hora del día y de la noche puede pasar a verificar si es que se encuentra esa persona entonces en la hora alta registramos todos esos documentos en caso de que haya necesidad entonces para que nosotros podamos documentarnos claro 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 qué terrible qué terrible entonces estamos ante una fragante liberación de un capo narco por parte del aparato judicial si ustedes no recibieron ninguna notificación este señor ustedes ni saben si llegó hasta su casa porque a ustedes jamás le informaron de nada esto se manejó totalmente desde encarnación y no sabemos ni dónde la habrán liberado no sabemos si le liberaron por el camino no sabemos si le liberaron en la comisaría en la casa donde fueron ustedes no sabemos nada porque realmente hay una irregularidad en el procedimiento de esta jueza y calculó que también de los oficiales de la penitenciaría que también deberían haber acompañado a este recluso la verdad que yo no puedo opinar de otro trabajo no me costa no me corresponde yo hablo solamente de los trabajos que realizan los personales que se encuentran a mi cargo y trato de controlar que se cumplan las cosas que se ordenan inclusive si yo ordeno algunas cosas en forma verdad trato de controlar porque yo me considero el papaguazú de ellos y si yo no me comporto como corresponde entonces estamos por el mal camino por eso siempre yo hablo de la familia y eso muchas veces porque tenemos ahora tanta delincuencia y eso porque estamos mal de educación seguramente en la familia porque no no le cuidamos en su momento que ellos más necesitan de nosotros estoy saliendo ya de los que usted me está preguntando pero es una forma de decirlo sí señor sí señor sí señor comisario excelente trabajo muchísimas gracias por aclararnos toda esta situación entonces también tenemos un panorama más claro de cómo está la situación de Erwin Solalinde muy amable muchas gracias por todo y excelente trabajo felicitaciones cuando gusta usted y su amable audiencia agradecido también a su equipo de trabajo excelente muy amable muchas gracias 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 por ver el video.